Ahora en BWIN con BPLUS, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. BWIN. Bueno, el gran debate ya en las filas del madridismo es que el 4-4-2 con Isco incluido o la BBC, el 4-3-3 con Garth Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo en la vanguardia del equipo. He hecho varios posts ya diciendo que me gusta a mí personalmente más el 4-4-2. Ya, entiendo que los tres delanteros son superletivos. Me acuerdo del partido contra Atleti Club Bilbao, me parece que fue el 5 de octubre. Pues jugaron fantásticamente bien. ¿Y cómo no puedo decir que Garth Bale no debe jugar en el Real? Claro que sí. Es un lujo de opciones. Pero ¿por qué me gusta más el 4-4-2? Primero, porque no hay tendencia para que el equipo se separe. Cuando el balón está en el centro de campo, Ronaldo, Bale y Benzema, aunque son más móviles que temporada pasada, se mueven mucho más. Se mueven así mucho más. Pero no aquí. No aquí. Entonces, con tres delanteros ahí arriba, te quedas con solo tres centrocampistas y cuatro atrás. Y hay momentos cuando el equipo hace ¡chum! Así. Hay un vacío en el centro del campo. Ahora, con cuatro centrocampistas eso no sucede porque tienes cuatro atrás, cuatro en el centro del campo y dos arriba. Y lo que hace ese cuatro es acudir al espacio. No están ocupando el espacio. Están acudiendo el espacio. Y no futbolistas cualquiera. James Rodríguez no es futbolista cualquiera. Y Isco no es futbolista cualquiera. Ni siquiera lo es Toni Kroos ni Luka Modric. Y esto es en vuelo yendo hacia allá. Me parece que, en primer lugar, no se separa el equipo. El centrocampo está lleno y luego acude en vuelo mucho talento para atacar. Y esto es lo que es la diferencia entre las dos cosas. En un caso, el equipo se separa. En otro caso, los tres están ya ocupando el espacio en vez de acudir al espacio. Pienso que, para mí, me gusta más el 4-4-2. Ancelotti, no obstante, pienso que él, en su fondo, piensa que su equipo está más equilibrado con el 4-4-2. Pero no pienso que le va a ignorar el hecho de que Gareth Bale, cuando esté bien, esté a jugar. Esto va a jugar sí o sí. Y Cristiano Ronaldo va a jugar, evidentemente. Y lo va a hacer Karim Benzema. Es también una opción, pero es quitar Karim Benzema y jugar con Bale y Ronaldo arriba. Pero justo cuando Karim Benzema ha vuelto a encontrarse con el gol, parece que está disfrutando jugando con Bale y Cristiano, ya que no juegan de forma tan rígida. Yo pienso que va a optar Ancelotti, cuando Bale está bien, a jugar con Bale, pero también jugar 4-4-2 cuando quiere descansar un delantero, digamos, ¿no? Porque, claro, hay otra cuestión. Isco, Isco o Bale, pues 100 millones de euros. Pues vamos a jugar con Isco y no James Rodríguez. Son 82 millones, me quedan 10, ¿no? Yo pienso que esto también entra en juego. Por lo tanto, pienso que tienderá Ancelotti a jugar con el 4-3-3. Yo, porque no es mi responsabilidad, no hay ninguna presión para mí, yo, yo jugaré 4-4-2. B-Win 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 Leer www.b-win